Hola que tal amigos aquí producciones rafita audio iluminación y más con un nuevo vídeo esta vez va a ser otro tutorial espero que les ayude y les guste sobre todo en esta ocasión vamos a hacer un tutorial de este aparato que no tiene mucho que lo compré y lo he estado utilizando ya llevamos con él como unos seis meses y me ha funcionado muy bien lo utilizo para controlar la iluminación en los eventos mediante mediante midi con freestyler saben que este que yo utilizo freestyler para trabajar y pues bueno en esta ocasión quiero compartirles si alguien le interesa le sirve pues cómo funciona y cómo lo trabajo yo de verdad que es una herramienta muy muy útil a mí me ha facilitado el trabajo vamos a empezar en sí es muy sencillo como pueden observar el modelo es Easy Control 9 de la marca World D ok lo que incluye la caja es este en sí del controlador y su cable su cable de datos es USB por mini USB o sea no es ni micro USB como de los celulares de antes ni USB tipo C hubiera estado mejor que fuera USB tipo C porque así ya como que es más estándar hoy en día no se conecta de este lado de este lado se conecta como ven es mini USB que cuáles son las características del producto este producto tiene nueve grupos de control midi que son nueve perillas que son estas tienen un tope al máximo y un tope al mínimo no se siguen de hecho tiene nueve controles deslizantes que son estos seis botones de transporte que son estos que son asignables a los los software que son para para grabación como Cubase, Pro Tools, Logic Pro, FL Studio y muchos más o sea es universal esto una vez que la conectes a la computadora no vas a necesitar controladores aparte nada más lo conectas lo conectas a la computadora y la computadora ya solito lo va a detectar y vas a poder empezar a trabajar con él no precisamente necesitas el software sino ese es como un plus su software trae para programarlo la verdad yo con freestyler no lo ocupo no ocupo su software eso es más enfocado les digo a los a los software de producción musical yo con freestyler nada más agarro lo conecto lo detecta el programa y lo empiezo como como mapear por así decirlo no o sea decirle a freestyler que es lo que quiero que haga la función que haga cada cada botón cada slider estos también se puede estos dos este como ven aquí yo lo ocupo dice intensidad master o sea tengo aquí la intensidad de todas las luminarias y este que es una escena en particular entonces aquí está apagada y aquí está prendida la escena aquí me parece que tengo creo que la máquina de humo y aquí tengo el blackout y el short cut para en freestyler se le llama favorito pero es como un digamos un blackout en general o sea no nada más un blackout que dice que apaga bueno que lleva toda la intensidad de la luz al cero sino o sea se apaga totalmente no sé cómo describirlo espero haberme dado a entender disculpen y así mismo de todos puedes crear cuatro bancos cuatro bancos valga la redundancia en freestyler no ocupo más que uno con esto tengo de sobra al menos para mí a lo mejor para otras personas pues les puede servir tener muchas más cosas en sí pero bueno así es superficialmente pues sería sería todo entonces vamos a conectarlo a la computadora ahorita y les voy a empezar a enseñar cómo lo manejo yo con freestyler otra cosa que me faltó mencionar de el controlador midi es que las medidas son el largo son 34 centímetros que vienen siendo 13.4 pulgadas el ancho 10 centímetros que son 3.9 pulgadas y de alto de alto son 2 centímetros que son punto 8 pulgadas aproximadamente yo lo compré en mercado libre me costó a mí casi mil pesos poco menos de mil pesos que son 58 dólares dicho esto vamos a la computadora a empezar con él con el tutorial bien amigos una vez estando aquí en freestyler y para empezar a configurarlo nos vamos a ir aquí donde dice setup freestyler setup y de principio les va a aparecer aquí donde donde van a tener su interfaz entonces se van a ir aquí donde dice control externo midi control aquí es donde va a ser todo toda la magia a ustedes de momento les va a aparecer así no input no output entonces le van a buscar aquí donde dice no input y aquí ya debe de estar y ya la computadora debe de reconocer el dispositivo y lo van a seleccionar y le van a dar start hasta que se ponga así como un poquito más gris quiere decir que ya 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 está funcionando yo si muevo alguna perilla se va a ir a donde tengo la tengo configurado si muevo esta se va a la que sigue si muevo esta se va a donde lo tengo programado aquí tenemos muchísimas 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 opciones de todo lo que es freestyler entonces ahí ustedes pueden escoger y programarlo a su gusto lo que más les funcione lo que más se acomode en los eventos en vivo yo ya tengo hecho todo mi configuración entonces con clic derecho aquí le voy a poner que borre todo para enseñarles más o menos como se va a empezar a programar ok ahí ya vamos de cero lo que vamos a hacer es darle un clic por ejemplo a la opción que ustedes gusten por ejemplo yo le voy a dar aquí en blackout le voy a dar un clic les va a aparecer esta opción esta opción es un poco más compleja para para programarlo son más este meter números y todo eso entonces yo lo que hago que lo que es más fácil para mí le doy cerrar aquí y le doy aquí donde dice learn le doy un clic hasta que se activen como que estas opciones y lo único que hay que hacer estando así es presionar el botón o mover el slider que ustedes quieran donde quieran que se ponga esa opción entonces yo lo que voy a hacer en este caso es apretar por ejemplo esta y como ven ahí en el programa se puso se pusieron unos números eso quiere decir que ya ya está programado y así nos podemos ir con uno siguiente por ejemplo el favorito le doy clic también el learn ya está activado lo que hago es volver a apretar otro botón listo ahí ya está una vez que ustedes acaben todo lo que van a querer configurar en el controlador van a volverle a apretar el que dice learn perdón hasta que se ponga en gris esto y lo único que van a hacer es guardar una vez que acaben como podemos ver que ya funciona por ejemplo aquí en las opciones de blackout y de favorito si apretamos el botón en el controlador se tienen que activar ahí está el otro listo aquí ahí se selecciona entonces eso quiere decir que ya está funcionando ahora para mostrarles más a fondo cómo funciona vamos voy a cargar lo que yo ya hice mi configuración claro ustedes si en determinado momento ya tienen como que su configuración lista pueden hacer para guardarla por si algún día cambian a otra computadora o hay que desinstalar el programa y volverlo a instalar por alguna falla a veces suele pasar le damos aquí en opciones exportar le ponemos un nombre al archivo y le damos guardar listo y ya se va a guardar automáticamente todo lo que habían hecho entonces es lo que voy a hacer ahorita le doy aquí en mi caso es importar lo tengo aquí en el escritorio mi archivo se llama Rafita 2023 le seleccionamos le damos a abrir y listo ahí ya tengo toda toda mis configuraciones si muevo algún slide pues me manda donde está programado también estas que es de play stop regresar adelantar y grabar también los podemos los podemos programar aquí aunque no sea un programa de edición de audio miren ahí lo tengo tengo los overwrite buttons activos ahí para pues para escenas de un solo paso se me hace más fácil aquí tenerlas entonces ya nada más le damos guardar y listo una vez que les digo que terminen le dan guardar para mostrarles más o menos como funciona voy a abrir el 3D una vez aquí en el 3D voy a abrir las escenas pero yo uso submasters a mi se me hace más cómodo usar submasters y voy a abrir los overwrites que es lo que más ocupo bien entonces yo en este subgrupo número 5 tengo asignado este botón que vendría siendo el slide número 9 y si lo subo se activa como pueden ver ahí se desactiva y se activa listo y en los otros overwrites tengo los movimientos en el 1 aquí en el 1 tengo movimientos de las beam aquí tengo los colores aquí tengo los efectos de prisma de shooters y aquí los colores de todos los wash entonces yo la programé el play de los de los submasters los programé en estos de aquí abajo nada más ocupo 4 que son estos 4 por ejemplo si quiero ponerle play al movimiento número 1 le aprieto este y como ven aquí se activa movimiento número 1 en este en el segundo activo los colores y en este los prismas de momento les voy a enseñar nada más en el 3D como funciona aquí las beam porque no tengo aún agregada las wash este por ejemplo el 4 pues obviamente en el 3D no se ve porque no las tengo no las tengo agregadas tengo como les digo aquí el play y el stop como pueden ver pueden ver se para se activa el de los colores también y el del prisma listo en estos de acá les digo que tengo los override buttons por ejemplo tengo el strobo del wash que sería este si lo presiono este hace nuestro bolos wash si presiono este serían las beam aquí si se va a ver ahí está lo suelto se para tengo otro efecto aquí que solamente me deje prender las puras wash ahí se apagan las beam obviamente o las puras beam ahí no se ve no se ve obviamente el efecto porque no tengo agregadas las wash y el último sería solamente wash por ejemplo cuando un grupo acaba una canción es cuando activo este se va así se ponen las wash todas parejas pero en algunos casos a cierta gente le molesta no está viendo hacia el escenario y las beam están así y obviamente pues les molesta como que las deslumbra entonces lo que hago yo solamente es activar las puras wash y apagar las beam y así que se queda activado y se desactiva hasta que yo lo vuelvo a apretar por ejemplo lo vuelvo a apretar y ahí está empiezan a tocar y lo mismo lo aprieto bajo este y las demás siguen funcionando ah otra cosa perdón que se me olvidó es que estos me funcionan como velocidad de 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 los de los de los de los por ejemplo si yo mueve este como ven la velocidad se hace más rápida o más lenta el cambio aquí de los colores también se hace más rápido o más lento tengo un efecto aquí de prisma que abre y cierra aquí en el 3D no se nota mucho pero es cuando abres y cierras el prisma y lo mismo si subes este lo hace más rápido o más lento por ejemplo aquí un efecto de 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 shooter pero no 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 me lo está no me lo está respetando muy bien el 3D pasamos al siguiente y ahí sí se nota un poquito más entonces aquí más lento o más rápido entonces así podemos ir ir este pues configurando ¿no? cada 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 este botón perilla o slider de aquí del controlador como pueden ver es algo sencillo nada más es como que tener un poco de de práctica de paciencia porque yo al principio igual este me fallaba y como que no me gustaba como quedaba o no me servía a fin de cuentas el lo que programaba aquí aquí tengo la intensidad master también como pueden ver ahí funciona entonces es muy como que te facilita un poquito más el el trabajo y tienes cosas más más a la mano ¿no? como por ejemplo el strobo y y así otro tip que les quiero pasar es por ejemplo aquí en los override buttons que les digo nada más son para escenas de un solo paso estos que son como son estrobos los dejo aquí en flash eso que quiere decir que nada más se active cuando presiones el botón y se desactive cuando lo 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 sueltes tengo este el que sigue también igual el solo wash también solo beam también y este es el único que tengo diferente que les digo que la aprietes se quede así y lo vuelvas a apretar y se desactive y sería esta opción deshabilitar otros botones cuando aprietes este entonces cuando aprietas ese botón se desactivan todos los demás que tengas aquí aquí en estos y solamente se queda activado ese lo vuelves a apretar y se desactiva y los otros nada más se activan cuando los mantienes presionados y los sueltas se desactiva esa sería la la diferencia de momento y a grandes rasgos pues sería sería eso el tutorial que les quería enseñar hoy el producto pues está sencillo es de puro plástico si se siente de un plástico frágil y por ejemplo los slides si se sienten también muy frágiles no sé si se alcance a notar aquí en el video pero si tú los mueves se mueven mucho entonces hay que tener tener ciertos cuidados por ejemplo a la hora de manipularlo que no vaya a sufrir un golpe o algo transportarlo en una en un estuche duro o siempre traerlo en su caja pero yo le he tenido muchos cuidados y pues sigue funcionando como nuevo y les repito eso sería todo esta es la única que no se no funciona en freestyler no 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 sé por qué pero le quise igual dar un uso pero no 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 lo no lo reconoce el programa pero pues bueno tenemos muchísimos muchísimos más entonces como les digo es cuestión de tener imaginación no les voy a dejar unas imágenes de como yo lo como lo trabajo en vivo en un en un evento para que tengan un poquito más como de idea como se como se podría usar en vivo ya en en el evento que me ¡Gracias! Y bueno amigos eso sería todo, espero que les haya gustado Espero no haberlos aburrido con tantas vueltas Que le doy a veces, pero estamos mejorando también en esto de los videos No soy muy bueno, pero espero les haya servido y les haya interesado Obviamente hay modelos mejores, por ejemplo está Nano Control 2 de Korg Y muchos, muchos otros, pero sí son opciones de calidad La verdad sí, con materiales un poquito mejor en cuestión de calidad Pero yo pues en este caso me fui por el precio Y pues me funciona, ustedes ya lo vieron Pues bueno amigos me despido No olviden suscribirse, darle like al video, comentarlo también si tienen alguna duda Con gusto, si los puedo ayudar Lo voy a estar haciendo Leo todos los comentarios que me han puesto en los otros videos Cuídense mucho, les mando muchos saludos Suerte en sus eventos Y ya estamos en diciembre Y pues también felices fiestas a todos Les mando un abrazo Bye